Estoy atacando ya muy a lo estúpido, creo yo, ¿eh? Puta, creo que te dejó, huevón No sé cómo invitar a 28, pecho O no tenía... La mierda, todo lo que quita el mini P.E.K.K.A, huevón ¡No ganes, mano! ¡Ay! ¡Ya leí! ¡Ya leí el título! ¡Ya leí el nombre de este pata! ¡Si ganas sos gay! ¿Ahora qué hago? Me perderé Me tendré que atacar a mí mismo A ti te gusta ganar, pero cuando te incitan Te está incitando a la victoria ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tendré que chupar de ahí, pecho Tendré que pelear, mamás ¡Ganao, ganao! El momento ha llegado, crack ¡Mata, mano! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! Me toca emparatos de WeBall, ¿no? ¡Mata, que emparatos de WeBall! ¡Mata, que emparatos de WeBall! ¡Mata, que emparatos de WeBall! ¡Mata, simple work! ¡Pona la marquita por acá, gente! ¡La mosquetera por acá! ¡Claro, weBall! ¡Me toca! ¡Pasa la plata! ¡Pasa plata! ¡Pasa plata! ¡Pasa plata! ¡Pasa plata! ¡Mira! ¡Este es el que yo quería! ¡Ya fue, creo! ¡Mata, lo peca! 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 ¡Pucha madre de la nada! ¡Me gusta el pito! ¡Chao!